Buenos días, comenzamos un nuevo micro de Bienestar Animal, gracias por su atención y hoy vamos a tocar un tema que los dueños de gato a veces se han preguntado el gato por qué rajuña el tapizado sepa el porqué de ese hábito que usted lo desespera la respuesta habitual es que el animal se está afilando las uñas eso es verdad, pero no en forma en que la mayoría de la gente imagina porque lo consideran como si se afilaran las puntas romas de la misma manera en que los humanos mejoran la condición de los cuchillos desafilados pero lo que ocurre realmente es que sacan las envolturas de las uñas viejas para dejar al descubierto las resplandecientes uñas nuevas que están por debajo es más parecido al cambio de piel de una víbora que el afilar un cuchillo de cocina algunas veces cuando la gente recorre con las manos en los lugares donde el gato estuvo desgarrando el mueble encuentran lo que cree que es una uña rota y temen que el animal se haya enganchado las uñas como algunos hilos resistentes lamiéndose la pata pero la uña arrancada no es más que la antigua capa exterior que ya estaba lista para ser descartada los gatos no emplean esos poderosos movimientos de asentamiento como si fuera una navaja con las patas posteriores en lugar de eso usan sus dientes para masticar las capas exteriores antiguas de las uñas de las patas traseras una función segunda en importancia de asentar con las patas traseras es la de ejercitar y fortalecer la contracción y proyección del mecanismo de las uñas tan vital para atrapar una presa, pelear y trepar una tercera función que la mayoría de la gente no sospecha es que la marca es la de marcar con su aroma hay glándulas aromáticas en el lado de debajo de las patas delanteras de los gatos y esas son las que frotan vigorosamente cuando rasguña el tapizado de un mueble este rítmico movimiento para izquierda, para derecha hace salir ese aroma sobre la superficie del género y lo penetra deposita la firma personal del gato en el mueble esa es la razón por la cual siempre en nuestra silla favorita la que recibe mayor atención porque el gato está respondiendo a nuestra propia fragancia personal y agrega la de él algunas personas compran en una veterinaria una costosa columna para que el gato rasguñe aquí que está cuidadosamente impregnada con hierba gatera para que le resulte atractiva y se sienta amargamente desilusionado cuando el gato la ignora rápidamente y vuelve a rascar el mueble el problema se puede resolver colgando una vieja camisa transpirada sobre la columna pero si el gato ya ha elegido una silla o una parte de la casa como una columna para sentar las uñas será muy difícil cambiar ese hábito desesperado algunos dueños de gatos recurren a la cruel práctica de hacer arrancar las uñas a sus gatos además del dolor que les produce también se daña psicológicamente al gato y se lo coloca en una serie de desventajas cuando quiere trepar, cazar y en relación con otros gatos de ser así le aconsejamos un gato de plástico o un peluche bueno, este tema bastante importante para la etología animal queríamos tocarlo con este enfoque muy práctico, muy didáctico y también para que usted entienda por qué esa conducta es la que asume su gato bueno, nos vemos en el próximo micro de Bienestar Animal muchas gracias gracias gracias